Es viernes, día de estrenos, la nueva película de suspense de Denzel Washington con las tres dimensiones de una galaxia muy muy lejana se miden en la cartelera con el rey Midas de Hollywood. Steven Spielberg nos lleva a la primera guerra mundial. Gonzalo del Prado con War Horse, caballo de batalla. Es el regreso, buenas noches, del Steven Spielberg más clasicista, con reminiscencias a John Ford o a Stanley Kubrick. War Horse, caballo de batalla, es una clase maestra de cine con seis nominaciones a los Oscars, perfecta en la técnica, aunque le falta algo de garra. Spielberg narra aquí la historia de un caballo que cambia varias veces de manos durante la Primera Guerra Mundial. Su presencia pondrá de relieve la humanidad de los que le acompañan en las más duras circunstancias. Más, un rápido apunto del estreno español de la semana. Con Leonor Wadling y Miguel Ángel Silvestre juntos y bien revueltos llega la irregular Lo Mejor de Eva. Y por último, un thriller casi tan trepidante como tópico traen Denzel Washington y Ryan Reynolds en El Invitado. Una de espías, veterano y principiantes y turbios secretos. Alguien se lo dijo, alguien a quien tú conoces. Muchas nominaciones a los Oscars en los estrenos. Se nota que ya falta poco para el gran día. 42 importantes protagonistas de la ceremonia ya están en Los Ángeles. Allí, las doradas estatuillas que se entregarán en esta edición ya han aterrizado procedentes de Chicago, donde se forjan estos galardones. Algunos de estos Oscars han viajado como ilustres personalidades, acompañados siempre por el presidente de la Academia de Hollywood. Ojalá alguno de ellos viaje con destino a España el próximo 26 de febrero.